Puro Chile Y tu campo de flores por la luz Es la copia feliz de Leré Madrejosa es la blanca montaña Que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Que te promete el futuro es cantor Y ese mar que tranquilo te baña Que te promete el futuro es cantor Dulce patria recibe los monos Puro Chile 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 ¡Fue el asilo con rara opción!